Buenas a todos chavales estamos aquí con un nuevo vídeo de Smite y hoy os traigo este vídeo bastante corto para enseñaros la nueva interfaz que han puesto hoy mismo y está bastante guapa vale como hemos aquí ha cambiado todo este es el nuevo personaje que han sacado hoy mismo he visto las primeras impresiones del vídeo que siempre suben los de Smite en su página web y bastante guapo el personaje tiene pinta de ser esos que te cogen y si no mueres de milagro y bueno vamos a ver vamos a poner la contraseña y bueno como vemos todo cambia esto también ahora está muchísimo más guapo todo la verdad y bueno después de ese pequeño lagazo de inicio vemos todo como está esta parte de aquí la han mejorado muchísimo lo de abajo también han hecho todo muchísimo más no sé como más a gusto a la vista no no han hecho los botones o sea muchísimo más guapo a mí me encanta la verdad y bueno vemos aquí te pone el dinero que tienes las gemas la tienda el nivel que eres aquí simplemente también te pone el nivel que tienes el master y level no sé lo que es aún creo que es los personajes que tú tengas en oro pues es un master y o algo así no sé no tengo ni puta idea las gemas el favor ya sabéis lo que es y el goodwill si no sabéis lo que es el goodwill pues simplemente es o sea como mientras más goodwill tengas más dinero ganas en partidas no el máximo es 100% pues eso tienes que ganarte o sea tienes que ganar partidas jugar partidas simplemente y depende del resultado ganarás un poco más o un poco menos de goodwill y ya está bueno aquí tenemos los dioses ya sabemos para filtrarlos todo bastante bastante ordenado bastante más agradable a la vista igual para los nuevos un poquito más complicado pero no sé pero yo lo veo bastante bien la verdad no sé a mí me gusta bastante y bueno vamos a ver esta parte bastante sencilla todo y nada pues esto ha sido todo gente espero que os haya gustado el vídeo aquí está el botón de casa y bueno espero que os haya gustado el vídeo un vídeo bastante cortito simplemente para enseñaros esto y nada que compraros este personaje está bastante guapo la verdad tiene pinta de reventar muchísimo y bueno pues eso no os lo perdáis o sea es un juego que vale muchísimo la pena si no tenéis descargaros no probarlo y si os gusta pues ya jugáis y tal si necesitáis ayuda pues dejadme un comentario que yo os ayudo suscribiros para ver más vídeos de sobre todo y bueno pues eso seguidme en twitter para saber más información que voy poniendo información sobre actualizaciones y cosas así para que os vayáis enterando y bueno gente esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo y un abrazo adiós